Seattle, día 1 Día 1A Esta parte también está muy guay La verdad que está muy guay ¿A un infectado? No, a alguien consciente Alguien sin hongos Bien Vaya, ¿qué pasó? Iba por mi madre Lo apuñale Mierda Tú ganas Sí Lea que hagan de las tofast 3, que no lo dudéis Eso va a ocurrir La degradación que hay en el primer juego de ciudades, pueblos y demás es alta Obviamente, han pasado 20 años Claro, aquí han pasado casi 30 Y en el futurible de las tofast 3, pues igual ha pasado 40 Y ya la degradación de las estructuras Es que ya es Aquí ya es gorda Es que en el tercero tiene que ser La puta polla Es que va Qué belleza de juego, tío Qué arte tiene este puto juego Mira, luego me voy a bajar de arriba Que tengo encima del armario La edición coleccionista Y me voy a echar un ojita ahí Al libro de arte que viene Desde que sale el juego No lo he vuelto a mirar Aquí ya empieza Empieza lo urbano Aquí ya sabes que aquí había una carretera Hay una parada de autobús Y dice, joder, pues Si aquí había una carretera Madre mía, cómo está el percal ahora La tierra reclama lo suyo, abajo Y hay niveles que es mucho más patente Aquí es patente, obviamente Uy, de igual Esta es una puta autopista Pero no No es una autopista Bueno, lo fue Es un puto bosque Aquí quiero que vaya para coger un mapa ahora Quédate con Chimer Sí Y hago una pijada más Un coleccionable Y el mapa No sé si luego Si no lo cogieras aquí Te diría algo La animación O te daría el mapa en otra zona La verdad que no lo sé Supongo que puedes pasar de ello ¿Parece tranquilo? Sí ¿Pienso en lo bien que ocultamos los puestos? Lo sé Eso mi tema Volvemos a las zapatillas de tela Claro Como diciendo No hay nieve Llévate la hija ¿La zona de cuarentena? Sí Vigila los sitios altos Son de la zona de cuarentena Uniformes de la Fedra ¿Crees que fueron los lobos? Y los dejaron aquí ¿Cómo avisa? Eso es chungo Claro El cajón de arriba Porque todo el mundo sabe Que lo importante Lo guardamos siempre En el primer cajón de arriba Claro está Dina Oye Ayúdame a subir Eh De un bote Yo vigilo Mira si puedes abrir la puerta Desde el otro lado Ok Ya vamos Bueno Igual Eso es Ok Detalles Insignificancias Vale Vale Pues nuestro Tenemos que abrir Nuestra gente Abre la puerta Que me da igual Lo primero que debía haber probado Pero Vale Vale Contraseñas Esto es para la puerta Luego Luego lo miramos Porque no me acuerdo Que puerta era Creo que a la puerta Este 2 Pero Tiro de cabeza Y Cabeza va como va Pero bueno Luego lo miramos Ahí está el generador Vale Vale Alguna hecha Vale Y la desconectamos Y lo lanzamos por aquí Y la desconectamos Hacemos cositas Vale Vale La contraseña es Como me suena Que era la 5, 3, 4, 5 Puede ser 5, 3, 4, 5 No, esta no era ¿Puedo poner en algún lado? Para andar probando todas Pero bueno Bueno Puerta principal 0, 5, 1, 2 Bueno Por eso me suena Que luego Si que era otra Pero 5, 1, 2 Si Era así Y luego Creo que hacía La de este Este 2 ¿Tú crees? Era que te pilla el caballico Ahí por la mitad Sabía que había escrito en algún lado De eso me acordaba Este 2 En este caso No me digas ¿Tú crees? Está más seco que la pata un santo O buscar O buscar Según la nota Hay gasolina En el aparcamiento De los juzgados Y en la cúpula Muy bien Aparcamiento De los juzgados Y cúpula ¿Cuál es el plan Para encontrar estos sitios? Damos una vuelta A ver ¿Qué vemos? ¿Crees que Tommy vino por aquí? Seguro Luego tenemos aquí Jale y todas Hay guiños Uncharted Que no lo voy a hacer Solo por eso Pero los hay Que es ir hacia la izquierda Debajo de ese edificio caído Está el banco Y ahí En una de las cápsulas Del banco Está el anillo de Naza Drake ¿Pero por qué? A veces bombardeaban áreas de la ciudad Que estaban Llenas de infectados O de rebeldes Un poco excesivo ¿No? Bueno Solía funcionar ¿Con infectados o con rebeldes? Con ambos Mierda Tienes suerte De no haber crecido En una cuarentena Ahora empiezo a darme cuenta Distribución de gasolina Vamos allá La cedra se esmeró Con la seguridad En Boston escaseaba la comida Era desesperante Aquí va el jaleo Claro Ahí tenemos que fabricar Alguna cosita Como botiquines Por sitio más estrecho se ha metido Vale Lo tengo Joder Hay dos Acá A ver si había solo uno No hay dos ¿Quién ves tú Borrego? Este va a tu casa Y el otro lo carga ella Es que tengo que ver Aquí un colega Es que no quiero ir a saco Es que no me va a ver el colega Me va a ver ya Para tu casa Cogemos cosas Táctico no ha sido Pero es que no se iba a ver A lo que me acercaba al árbol Para ocultarme Me iban a Me iban a reventar Me han despejado este sitio ¿Y si no han llegado hasta aquí? Puede ser Vamos a por la gasolina No me acuerdo de esto Aquí te voy a decir que no hay Que vaya al sitio raro Va a poner un gasolinero ahí ¿Por qué lo dices? Uno Hay decoraciones de menorá en la pared Una cosa judía Y dos No me he vuelto una estatua de oro ¿Estatua de sal? Es una broma tonta Para marear un poco Cállate Con esa boca besas a tu madre Está vacío ¿Me caches? ¿Y ahora? Probaremos en los juzgados Vámonos ya No tenemos un revólver Pero por ahora nos quedamos con este No tenemos un montón de recuerdos Mi hermana siempre solía arrastrarme a la sinagoga ¿Todavía rezas? A veces ¿En serio? ¿Cuándo? Recé cuando salimos de Jackson Recé en la tumba de Joel A veces Rezo un poco para mí misma Vamos allá Por aquí Creo que aquí había un juzgito o algo Aquí de aquí no O sea, aquí en esta parte Que suena Oh, es la Torah ¿La qué? Son unas escrituras Como La Biblia judía A mi hermana le habría flipado La que usaba en Nuevo México Estaba Medio quemada Muy bien Bueno Al menos no destrozaron todo ¿Qué haces? Creo que con esto puedo llegar al otro balcón Ah Vale Kelly Cuidado Tranquila Que aguanta La chica No pasa nada Venga, Tina Creo que era aquí Pues no Igual, ¿no? Me abre con la vio 5774 ¿Esto es el futuro? No, Boba Es un calendario hebreo En año nuevo Mi hermana me daba una manzana Mojada en miel Ahora se me ha antojado Es que suena muy bien A ver Suplementos Va a hacer mejor A botiquines más rápidos Por ahora Velocidad de movimiento Pues no Igual no había susto aquí No sé por qué me quería sonar Va a ver Que Toma ya Mola Bueno, ahora nos quedamos con esta Parece que me obliga Bueno, lo volvemos a cambiar Si no Y arreando O lo dejamos Que malta A ver Hay una tienda de música También Esta ahí De hecho creo que había un trofeo Que era visitar todos los comercios Vaya Imagina este sitio Cuando estaba intacto Podrías echar el rato Tocar algún instrumento Podríamos pillar cosas Y montar una banda Tú no sabes tocar nada Bueno Podría Aprender No voy a volverme loco buscando Pero Hay que buscar Para que nos Hacen falta Para la aventura Ahí arriba Creo que había otra medalla Si no recuerdo mal Al menos Esto está tranquilo Por ahora Es raro oír camiones En una cuarentena Ni disparos Ni explosiones Mi hermana siempre las evitaba Pues sería por eso Cada vez estaba más paranoica A veces se despertaba gritando En plena noche Creo que para ir ya puede ser Siempre lo teníamos todo listo Por si había que salir huyendo Nunca nos quedábamos En ningún sitio Era un asco Está bien llamar A algún sitio Sí Cuando llegué a Jackson Me sentía abrumada Aquí está el juzgado ¿Cómo que lo has encontrado tú? ¿Ves ese cartel de ahí? ¿El del edificio que pone juzgados? Un poco rota está La bandera Para llevar 30 años de ahí Márcalo en el mapa Vamos a entrar por aquí Arriba Vamos a entrar por la puta Por la puta principal O igual no O igual no A ver Tenemos ahí un par Venga ya Venga ya Tío Venga ya Hombre Y solo tiene que hit Baaarar Venga ya No, no, no. Recordad que hay algunos que ven y otros que no. A ver si prefiero que venga a dar la vuelta. No tendré que matarle tan cerca del otro. No. 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 Vale. esto creo que no se puede abrir me cae ni una cosa ahí oigo así joder, qué susto, cojón hay alguna de estas que me van a venir bien y ahí se quedaron para los restos las balas no escasearían aún quizá lo mereciesen puede ser supongo que te lo merecías todas las putas pilas pero bueno, se ve bien que son importantes porque así podemos hacer mejoras mejores para la redundancia un kukiri ganó un machete normal, corrientico vale, 860, 722 voy a apuntarlo 6-0, 7-2 creo que voy a poner la caja fuerte o algo para esta parecería entonces 80 ahí no, joder 86 0,722 vamos a preparar más botellinos vale y seguimos avanzando el aparcamiento la gasolina está ahí eso decía la nota bueno, vamos ahí abajo joder, se bajaba por el hueco, ¿no? sí tío, con este marx no, no, no Hostia, que viene un Un melón de estos Con estos no puedes jugar O aciertas o la cagas Me había dado cuenta que venía uno de estos O sea que eran todos infectados de los normales Tío, tío La otra no me ayuda mucho, que se diga Ahí más Si hay alguno más bien Ya había otro por ahí No, venga, tío Que le estaba ya dando, joder Le estaba dando ahí dentro la cara Hombre No, venga, tío No, venga, tío Toma ya Vale, solo nos queda el Coleguita Hecho Joder, sabía aquí, bueno Así alguna bala más Que parece que sí Como siempre pasándome las cosas Ah, bueno, no Es decir, pasándome las cosas en modo difícil Siempre la vida, sí Pero no Me haganchado cuatro gotas Pero bueno Nos vale Por lo visto Nos espera la puerta de puta cedra Y... ¿Cómo salimos de aquí? Pues... Está aquí Dina Voy Venga El caballito no espera la puerta Por supuesto Podríamos tardar en dar con Abby y sus amigos Podríamos buscar suministros antes de continuar Me va a la tira ¿Cómo vas ahí detrás? ¿Con morriña? Un poco ¿Y tú? Igual He hecho de menos tener un techo ¿Sabes? Siempre he soñado con... Restaurar una granja A las afueras de Jackson ¿No prefieres la ciudad? No lo sé Me gusta la idea de tener espacio ¿Qué es solitario? Solo si lo haces solo Vale Entonces... ¿Criaremos ovejas y ordeñaremos vacas? ¿Me tomas el pelo? No En realidad Suena bastante bien Bueno Menuda aventura Aún no los hemos encontrado Oye La ciudad es grande Acabamos de empezar Ya Lo sé Creí que ya los habríamos visto Vale Aquí hacemos lo mismo de antes Echa el caldú Vale Sería Este 2 ¿Perdona, decías? Nada Ni idiotas Los pusisteis en vuestra contra Vale Este 2 sería 5, 3, 4, 5 Ahora sí El caballito se va a quedar aquí en breves Es una forma de decirte que eso es